Si, nosotros me pongo un caño así con Pepe que es el... Hola, ¿cómo están? Quiero darle la bienvenida a esta amena nota con la inigualable y discutida Cristina Kirchner. Bueno Cristina, mucho se ha hablado de tu rol como presidenta y tu política, pero ese tema la verdad me chupa la pija y los dos huevos. Y por ese motivo quisiera darle otro tono a esta nota. Por ejemplo, ¿has tenido algo que ver en tanta cagada gubernamental el hecho de que no le hayan pegado una buena garchada? Eh, sí. ¿Te hiciste lesbiana? Ah, andaste quireteando por la Casa Rosada, eh. Así que Cristina... No. Bueno, entonces quizás son verdaderos los rumores que la vinculan a usted con el presidente de los Estados Unidos, mi amigo Barack Obama. Sí, a mí me encantaba. ¿Es verdad que es una poronga negra gigante? Es impresionante. Yo escuché por ahí que su chota es como el brazo de un bebé agarrando una manzana. Perdón, perdón. Mirá, justo es el negro. Qué cosa, ¿no? Mirá, me escribe que te dijo que si te ganas de nuevo te va a dejar una silla ruda, Cristina. Sí, me dijo eso. Bueno, y en un tema más delicado. ¿Qué opinás acerca de entregar el orto y tragar la leche? No, no, eso es machismo. Cris. 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 Bueno, Cris, finalizando. ¿Sabés que te noto un parecido de la concha de la madre con la actriz porno Milf Lisa Ann? ¿Me dejarías tomarte una fotito para hacerme alguna paja en el avión? Sí. Ahí va. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado esta amena nota con Cristina Kirchner. ¡Sabe! Sí, saludo a ti.